Y ahora es demasiado tarde. No, Bould. Ah, vale, está bien. What? Michael Jackson, inverso y transgénero. ¿Por dónde había venido? Por aquí, ¿no? Vale. Aquí hay algo más. Y es que se lleva. ¿Sí? Vale. ¿Y qué hay aquí arriba? ¿Quién es este? Mads Kresch. Y Sam Dersen. Pienso en esta gente. He sufrido cosas peores. ¿Me meto? Ahí, ahora sí uno en contra mí. ¿En serio? Hijos de puta. Para allá. Para allá. ¿Vale? Hostia. ¿Vale? ¿Ven? ¿En serio le he dado demasiado temprano? ¿Qué es curioso? Solo estás a la tienda. Devuélvesela. Hijo de puta. ¿Qué pasa? Voy a ir doble. ¿Qué aprenderás? Que sí, que sí, que sí. Suficiente. ¡Purra! Vale, este que está casi muerto. Me ha enganchado. Me ha enganchado, me ha enganchado. Muy buena. Un poquito más. Bueno, quería el otro, pero me sirve. Es que uso menos estimulantes con estos que con los minions, tío. Más pesados los minions. ¡Opa! Vale. ¡Pude! Espelinfia, fuerza, salud. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Más salud. Vale. Vale, no es mucho, pero bueno. Empezar a un fuerte. Bueno, sí. Lo que no me tiene sentido, si se estaban peleando entre ellos, ¿por qué coño me atacan los dos a mí? Tendría que ser todos contra todos, ¿no? Un poco injusto. Casi tengo un punto. Listo, pues. Ahora sí, para el otro lado. El observatorio está más adelante. Justo detrás del ejército de droides del caos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Cuánta peña! ¿Esto qué es? ¡Qué fumada! ¡Qué fumada! ¡Qué fumada! ¡Pero esto qué es! Menos mal, que la mayoría son de un toque. ¿Y si paso de ellos? Vale, paso de ellos. Y aquí hay dos de observación, o sea, de meditación, muy cerca uno del otro. Y antes no había ninguno. Bueno, a lo mejor me he saltado yo uno. A ver, ¿me da para algo? O guardamos. Concentración rápida. Aumenta la recuperación de fuerza al realizar revisión. Vale, eso no está mal. Aumenta más la duración del efecto del freno en los enemigos. Vale, me gusta. Sí, es eso. Al menos se matan de una, la mayoría. Sí. Vamos ahí yo. Ahí está. Dagan. ¿Peleas conmigo? Tiene que ser dura la pelea, para que te dejen el punto de checkpoint en la puerta. Vaya. Si Santari hubiera estado a mi lado, habríamos convencido al Consejo de que merecía la pena sacrificarse por Tannalor. Oigan, el puto Tannalor. Si tanto te gusta, métetelo por el culo. La orden ya no existe y ahora soy libre. No eres libre, Dagan. Estás solo. Podemos matarlo ya. ¿Qué es aquí cuando el verdadero enemigo está ahí fuera? También es verdad, en realidad, ¿eh? Él solo quiere ir a su Tannalor. ¿Cómo pudiste dejar que la galaxia cayera ante este imperio y carico indigno? Con el imperio. Te crees un superviviente, pero lo que eres es un fracaso. Uy, ha dicho el título. No nos han derrotado. Aún no. ¿Quién está cegado por el pasado? En el abismo, el imperio no podrá alcanzarnos. Convertiré a esos piratas en un ejército de élite dirigidos por discípulos de la fuerza en mi templo. Luego, cuando llegue el momento, atacaré y purgaré esta galaxia con fuego. Ya tenemos un emperador. Entréganos la brújula. ¿Y por qué tendría que hacerlo? Porque soy un padre al que se le acaban las opciones. Va a morir. Vod va a morir, seguro. Porque hiciste mucho con lo de su hija y no sé qué. Dios. Casi se corta el culo. Dios, los FPS. Toma, qué buena, Vod. Yo quiero esta. Vale, seguramente hayan dos fases, ¿no? Vamos a intentar hacerlo bien. La primera. Buena. Buena. ¿Qué está haciendo Vod? Lo he visto buggearse por ahí atrás. Au. Au. No te me mueras, que casi estamos. Para. ¿Qué ha sido eso? Eh, hola. Ayuda, por favor. Porre. Sigues anclado en el pasado. Es literalmente manco. Eso te llevará a la tumba. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Se acaba de fabricar una mano con la fuerza? ¿Cómo? ¿Y Vod? ¿Dónde se ha ido Vod? Lucha contra B. Muy débil. No entiendo. ¿Es porque estamos en una fuerza? ¿Qué pasa? What the fuck? Va con la misma que pose que yo. Eres una vergüenza. Enfréntate a mí. Es verdad. Parece piccolo. Eso como lo esquivo. ¿Sí? Uy. Culpa mía. ¿Buena? Por fin ha vuelto. Pero no puedo llamarle. Solo ha disparado con el blaster. Ah. He saltado tarde. Oh, shit. No. Me he equivocado. ¿Me atacas? No, aquí me quiere atacar. ¿Buena? Vale. Un poquito más. Tercera fase. Bueno, Vod. Ahí está. Te digo, Star Wars tiene una manía con cortar los brazos a la gente. Vamos a pelear al revés. Qué fumada. Bueno, si la cámara se gira no pasa nada. Si hubiera sido la cámara al revés. Hostia. What the fuck? Au. ¿Sigue teniendo mitad de vida? ¿Cómo sigues teniendo mitad de vida? No, le había quitado un poquito más. Ah, no. No se puede. Hostia, que va a hacer algo raro. ¿Y eso cómo lo bloqueo? Considera esto, Clemente. Bueno. ¿Ahora? Coño, qué mal. Necesito ayuda. What? Vale, eso peta. ¿Buena? Ya está. No le hago mucho daño. Es lo malo. ¿Atacas? Bien. Arrodíllate ante mí, Jedi. No sé cómo esquivarle eso. Otra vez esto. No me vas a detener. Vale, uno menos. Pero bloquea, coño. Cal. Muy débil. Uf, menos mal. Esquivo a lo otro. Para ya. Dame uno. Vale. No debería aniquilarte y la galaxia ni se daría cuenta. What the fuck? Muy chunga la pelea. Vale. 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 No entiendo. Sopeta. Eres una vergüenza. Vale, le he matado a uno. Vale. Vale. Te despedazaré. Estoy muy jodido. Un esfuerzo heroico, pero mal. Bloqueo muy mal. Tengo que empezar mejor. No gastar tantas curas en las primeras dos fases, porque la tercera es la que me va a joyar más. Blaster en ristre. Fuera. Estúpido, miserazo. Ahora. Vale. Hemos empezado bien. Ya no. Joder. Ahora. Estoy apuntando. Vale. Me sirve. Puedo saltar esto. En el pasado. Muy débil. Ataca. Perfecto. Vale. Un buen tombo. No sé si iré a 6, pero vale. Ataca. Muy bien. Con ese le pillo bastante bien, ¿eh? Viendo esto. Mientras ataque a tiempo. Dice lo que la orden no pudo hacer por debilidad. Y por eso, ella me traicionó. Ella me traicionó. Eres reggaetonero. Ataca. No, esta mierda. Au. Culpa mía. Peleando un poco. ¿Puedes parar un poquito? ¿Qué? Vale. Bien. Lo llaman Romeo. Romeo Guerra. Vale, ya estamos en la tercera. Muy bien. Estoy encontrando en truquitos, ¿eh? Eres una vergüenza. Al revés. Mira. Te doy el culo. Espera. Pillo esto. Joder. Ni una, ¿eh? Esquiva. Vale. Ah, no. Esto no. Esto se termina ya. Joder. Ayúdame, bebé. Un poquito más. Ahí. Ataca. No. Oh, puta. Ahora. Te estás equivocando. Mierda. Vas a morir. Vale, uno menos. Eres una vergüenza. Voy a hacer esto. Para cargarme a este rápido. Tu final es inevitable. Dice lo que la orden no pudo hacer por debilidad. Vale, pero aquí es donde morí antes. Ella me traicionó. Ella me traicionó. Contempla el poder de verdad. Au. Au. Para allá. Con los efectos especiales. Vale. Aprovecha, aprovecha. Aprovecha que doy mecha. Ella me traicionó. Vale. No, eso no es lo que quería usar. Que me muero. Que me muero. Perfecto. Estuvo cerca. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Hay que aguantar. Hay que aguantar. No. ¿Por qué los tira para atrás? Gilipollas. Gilipollas. No, a ese no. Y se queda en la puta animación. Enfréntate a mí. Inténtalo otra vez. Vale. Corre. Mientras está afiando el mongolo. Mátalo. No sabes nada. Uf. Bueno, bueno. Tres FPS. La cinemática. ¿Qué se siente? Al saber que estás a punto de morir. Que te traicione. Que ella te traicione. Que tu vida no ha valido para nada. No te resistas. No puedes esconderte de mí. Me he cagado. Lo siento. Percibo un poder inmenso en tus emociones. Pero tu debilidad te paraliza. Y ahora es demasiado tarde. No. Bode. Ah, vale. Está bien. Michael Jackson inverso y transgénero. Las lanzaderas se marchan. Yo no regresaré. Estás perdido. Te has desviado del camino. Y por tanto. No eres un Jedi. Tú. Tú. No sé cómo ha pasado eso, pero... Jugar con el puto Tannalor. Voy a tomar por culo con el puto Tannalor. Venga. A soñar. Qué puta obsesión. Si quiere el Romeo, sí. No, solo es de chill. ¿Qué ha pasado? Se mamó. Ha sido como una alucinación de la fuerza. Alimentada por el miedo. Ha usado su miedo en su contra. El miedo lleva al lado oscuro, ¿no? Es lo que decían. Pícale el otro grado. Por si acaso, ¿no? Pero llévate la espada, ¿no? Puede ser así. Sí. Sigue de una pieza. ¿Para qué hablas? Piu, piu. Casi, casi. Oh. Tan fortaleza no es si hace mil años o cuando fue, se lo cargaron los de la frontera. Además, no querrás que Kata pase toda su vida escondida. ¿Para que esté a salvo, Khan? Convencido. Pues sí. Sin lugar a dudas. Sí. Vale, eso lo entiendo. Pero algún día, alguien tendrá que enfrentarse al Imperio. ¿Por qué no nosotros? Seguro que Cordoba puede arreglar esto. Volvamos a Jeddah. Claro. Voy a echar un vistazo por ahí primero, a ver si encuentro un manual para ese trasto o algo. Nos las apañaremos. Ya. Eh, colega. Me has salvado. Otra vez. Claro. ¿Quién crees que es el prota de este juego? Tú no. Es BD. Destino Tannalor. Vale, lleva a la brújula a Cordoba. Eh, se puede hablar con Boat. Adelántate, Khan. Seguro que la tripulación desea oír las noticias. Venga, quédate aquí. Nos vemos en la Mantis. Con los robots. Droides. Uy. ¿No puedo curfar por ahí? Ah, que hay un ofensor aquí. Ok. Vale. Uh, vale. Querían que pille esto, ¿no? Me encanta cómo se siente a BD. Perplejidad. No va a ventaja. Vamos a ver. Más ascensores. Esto es una puerta... Atajo. Perfecto. ¿Y al otro lado? Nada del nothing. Otro atajo. Pero no sé a dónde este. ¿Cuál es el más cercano? Bueno, esto ya... Voy a ir por el otro. Es que no sé cuál es el más cercano a un punto de meditación. Vale. Este ya sé dónde es. Me sirve este. ¿Puedo hacer así? Creo que aquí abajo... Hay uno. Nice. Buena memoria. Dios, no he conseguido nada de experiencia luchando con ese tío. Qué injusto. Vale, mantis, ¿no? ¿Cuál es el más cercano? ¿Cuál es el más cercano? ¿Cuál es el más cercano? Vale. Lleda. ¿Qué le pasa en la capucha? Pero no montes una escuela de brujas o algo así. Bueno, espérate. Y desde luego no invites a esas hermanas siniestras tuyas. ¿No estaban muertas? Pero ahora están aquí, Gris. A tu alrededor. Acabo de sentir algo. Gris. ¿Tú lo has sentido también? ¿Qué ha pasado? Es una broma. Creo que salía gorda en Jedha, ¿no? Me da. Ya casi hemos llegado. Me da a mí... Que ha llegado el Imperio. A Jedha. Y nos vamos a tener que ir pitando a Tannalor. ¿No? Vale, no. Todo bien, entonces. Mi fuerza me daba malas vibraciones. ¿Ok? ¿Ok? Podría probar la tienda esa. Si me dan la oportunidad. Buenas, mafios. ¿Qué tal? Esperar sus. Que voy a comprar. ¿Era aquí arriba? Pues bien. Estoy muy, muy al final. Si no te quieres hacer spoiler. ¿No? Bueno, estoy en la última o penúltima hora del juego. Sí, eso es propio de ti. Vale, pensaba que aquí eran mejoras, pero solo son looks. A ver. A ver, ¿qué tal? Este podría estar guay. Que tengo ocho. Con esto nada puede ir mal. La sabiduría que has recuperado es una bendición para ti. La sabiduría. ¿Finco colores? Si eso es sabiduría. Yo me sé unos 10, 15 colores. Este podría ser. Ah, ese ya lo tengo. ¿Este? Me llevaré esto de aquí. Gracias. El conocimiento que has salvado es impagable. Un producto impresionante. Increíble este conocimiento. Me lo llevo. Su destino era ser tuyo. Lo que dice. Para venderte chatarra. Y colores. Ah, este conocimiento es increíble. Dame esos 50 euros por aquí. Y ventajas. Quiero ver. Tengo lo de perplajera. También son dos daños de confusión. Meh. Vámonos. Maestro Cordoba. La ganguera tenía la última brújula, pero está... Dañada. No la entregó por las buenas. Eso... Vale. Tiene arreglo. Me pondré de inmediato. Veré. Sí. Vamos a dejar al maestro Cordoba concentrarse. Conozco un sitio con buenas vistas. Bien. ¿A dónde? Reggaetón intergaláctico. Ella me traicionó. ¡Eso es té! Eso parece cachimba. Claro que es. A ver, ayudando está. Bueno, aquí tenéis. Segunda ronda. ¿Qué tal? Es fuerte. Está muy dulzón. Te acostumbrarás. Oye, Sir. ¿Por qué no te vienes con nosotros a Zanalor? Es el mejor hogar para el archivo o la senda oculta. Pase lo que pase en el futuro. Podemos afrontarlo juntos. Sí. ¿Tá? Es un nuevo camino para todos nosotros. ¿Tá? Cal. El maestro Tapal estaría orgulloso del Yetai en el que te has convertido. Tuve una buena profesora. Este es el camino. La senda oculta ha encontrado un nuevo hogar. ¡Portanalor! 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 Un momento, Sir. ¿Eso significa que te vienes? Sí, Grace. ¡Ah! De hecho, voy a empezar a preparar el archivo para reubicarlo. Se está haciendo tarde. Voy contigo. Cualquiera ve la mantis a estas horas. ¡Qué miedo da este sitio de noche! Os acompaño. Ah, estupendo. Pero, oye, no hagas cosas tétricas de las tuyas. Sí, ¿en serio se vienen también los anacoretas? Por supuesto, sí. Vaya, cada vez somos más. Algo huele mal. La cosa está acabando demasiado bien. Mira, por ahí hay un eco. Ahí al fondo. Lo hemos logrado, Pauld. Sí. La brújula quedará como nueva. ¿Te preocupa algo? Qué bien me conoces, chatarrero. ¿Qué pasa? Pensaba en Cata. Hay gente al cuidado de ella, pero... Siempre me resulta duro cuando vuelvo. Cuando vea todo lo que has hecho por ella, no entenderá. Eso espero. Sigo pensando que este tío va a morir. No insistirían tanto en lo de su niña, su niña, no sé qué. Estaba pensando en que quizá deberíamos ir primero a Tannalor para ver si es seguro que se unan los demás. Cuanto antes establezcamos la senda oculta allí, mejor. Es listo lo que él dice, Cal. Imagínate que van todos y es eso. Y ese planeta tiene peligros o lo que sea. O el camino para cruzar el abismo, porque por algo se llama abismo y hay 30.000 naves ahí destrojadas. Vete a la nave. Sí, yo enviaría un pequeño grupo primero para investigar. A ver si todo está bien, si se puede ir tranquilamente. Y luego los demás. Y ahora, un besito. Cómo brilla la espada. Y la espada también. Y la vista también. Hay cierta belleza en el vacío. ¿Ya hablas como una Jedi? Tienen sus cosas buenas. Todo no. Mira. La orden no existe. Hay que pasar página. Además. Sé lo que quiero. Sí que te ha costado. Un poco. Medio juego. O sea, unas diez horas. ¡Olé! ¡Olé! ¡Viva los novios! Y se levanta así. No ha ido tan bien la noche. Vale, estoy arriba, ¿no? No. Vale. ¿Con quién tengo que hablar? ¿Con Neno? ¿Cómo va? Tú dirás. Maestro Córdoba. Lo ha conseguido. ¿Y eso cómo hace que podamos cruzar el abismo? Se viene. Lo sabía. Lo sabía. Se aproximan puertas imperiales por todos los flancos. Nos han encontrado... Saca toda tu ejemplo. Es que los coladrechos. No, hijo de puta. También lo estaba pensando. Lo siento, de verdad. Pero no me lo volía. ¿Qué? Tanto. Hijo. Hijo, no tienes por qué hacer esto. Lo estaba pensando, pero... Oh. Hijo de puta. Ha hecho un trato por su hija. Ha muerto. Boat tiene la brújula. Ve tras él. Vamos. ¿Por dónde ha tirado? Allí. Bueno, hasta que cojo yo al ofensor, se pira. ¿O no? ¿Le he visto por aquí? ¿Ha aparecido? Sí, por aquí. Oh, dime que cojo la moto. Dime, por favor. Oh, sí. ¡Hostia! Oh, sí. Ahora sí. Ahora sí hablamos. ¿Ya sí puedo disparar? Guapísimo. ¡Opa! Ya decía yo que cuando vi la moto antes, que puede haber una parte así. Guapísimo. ¡Uy! ¿De dónde ha salido eso? Au. ¿Lo puedo pillar? ¿O es la típica persecución que sigue hasta un cierto punto? Au. Ah, vale. Pues sí. Lo puedo pillar. Vale. Yo tengo que volver a acercarme. Si no me doy con cosas, me puedo acercar. Se dirigen al archivo de SIR. Bueno. La que se está montando aquí. ¿Por dónde ha tirado? ¿Derecha? Vale. ¿Qué quieres tú? ¡Oh, shit! ¡Qué puntería! ¡Se está escapando! ¡Se está escapando! ¡Se está escapando! ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Uy! Se ha adelantado, ¿eh? Vale. Ya está. Pero tiene el... Es que en realidad teniendo eso, ¿para qué vas en moto? A menos que tenga un máximo de gasolina. Gasolina de verdad. Vamos a pelear con él. Como vos. ¿Por qué? ¿Por qué, Boul? ¡Por esto! Luchamos juntos para conseguirla. ¿Y tú vas a dársela al imperio? No se la voy a dar al imperio. ¿Y qué? Has matado al maestro Córdoba. Cali, no hay tiempo para pelear. Algo terrible se acerca al archivo. Tiene un límite, ¿no? Escucha a tu instinto. Sabes que tengo razón. No lo entiendo. ¿Por qué ha hecho esto? ¿Qué has hecho? Si quieres que tu familia esté a salvo, Llévatelos de aquí. Ahora mismo. ¿Qué has hecho? ¿Cómo? ¿Tiene fuerza? ¿Qué? No puede ser. ¿Cómo? No entiendo nada, no entiendo nada. No eres el único que sobrevivió. Esto no me lo esperaba, ¿eh? Vale, tarda un poco. Tarda mucho. En hacer sus ataques. Hay que tener paciencia. ¿Cómo? Pero, que toca huevos seres, ¿no? Tengo que curarme. Vale. Cúrate, coño. Ah, no tengo ABD. Hostia, no tengo ABD. ¿Qué me estás contando? No quiero matarte. Vale. ¿De dónde coño está? ¿BD? Vale, tenía que pasar esto, supongo, ¿no? No me esperaba, o sea. Lo de que nos traicione para salvar a su hija o algo así. En parte me lo olía. ¿Pero que sea un Jedi? Bueno, un Sith, ¿no? Sería un Sith ahora. Si mi lore funciona. ¿Qué? What the fuck? Vaya giro. Más inesperado. What? Se los han llevado, se los han llevado a todos. Bueno, los han matado. Ah, voy a jugar como Seer. What the fuck? Holy shit, que fuerte es. ¿Puedo tener los poderes de Sith, por favor? ¿Y su daño? Por favor. Mírala. Wow. Como mola. Espero que los de arriba vean esto. Y los tira para atrás. Wow. ¿Más gente? Tiene R1 que tengo. Para arriba y para abajo, ¿no? Dejadme de dar. Putos. ¡Cuidado! Toma. No vamos a pecer tan fácilmente. Atraed sus disparos. Y ganad tiempo para que los demás evacúen. Vale. ¿Cuántos tengo que matar? Muy bien. Au. Métete una cura. Se cura con la fuerza. Increíble esta mujer. Si es que no sé por qué no pelea a ella. En vez de cal. Ah, este es el hijo de puta. Toma. Toma. Encima habla más fuerte. Vale. Y ahora tenemos a Merlin con nosotros, ¿no? ¿Por aquí? Al hangar. Al hangar. Ah, vale. Muchas gracias, mujer. Realmente han pillado las mismas animaciones de Cal. Mira, se nota cuando aceleras. ¿Ves? Que se agacha así. Igual que se agacharía Cal. Ay, su meditación es amarilla. No tienes un pelo de Bébils. No, no. Para nada. Estoy a tu lado, Sir. Ten cuidado. Cuidado. Parando. No sé si hacía falta esto. ¿Hay algo aquí atrás? Amigos. ¿Qué tenéis? Nada, ¿no? ¿Has visto a Cal? No. Pero Bébils estaba en la mano. Hola. ¿Qué haces ahí? Por ahí no es para Tanalor, ¿eh? Por ahí no se tira a Tanalor. Vale. ¿Qué? ¿Caminantes? ¿Qué es esto? ¿Valquín, de? Oli ¿Este? Para abajo ¿Cómo se cae? Dame un objetivo Los estoy acorralando Atacada ahora Para arriba ¿Y cómo subimos? Por aquí Ahí no Ahí No, 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 no Las posibilidades de sobrevivir son pocas Muy pocas Daddy Oh, Daddy Vale ¿Qué hace eso? Oh, tú, Maya Increíble Esta mujer es la hostia ¿Se abre? No, no Mierda No creo que era por ahí ¿No? Ah, mira Se ha hecho un agujero Donde la bola Ajá Vale Voy a descansar Supongo Aquí me dan un montón De descansos No me voy a quejar ¿Y este ahí Esta cuevita ¿Para qué? Vale Vale Dale, coño Ahora Ah, primero tengo que sacar esta Y luego esta Vale Para el otro Fácilito, ¿no? Eso nos dará algo de tiempo Mierda Le he cortado a alguien Que me ha llamado Lo siento ¿Y aquí dentro? Nada, ¿no? No creo que hayan cosas escondidas Con Sir Vale Para abajo, pues Aquí estamos Otro descansito No me hace falta Bueno, un poquito de vida Y morirán muchos más Si no aseguramos el hangar Esto tiene una pinta De pelea de boss Increíble A él y a mí me ha gustado Que salváramos Todo lo posible Del archivo Y los códigos de contacto Debemos evitar La lógica de descansar Bueno Un poco de meditación Mientras se aniquila Toda mi especie Y compañeros Voy a ver Guatapeña No se puede huir De mi poder Dos, ¿no? Vale, no se puede Vale ¿Voy por donde van estos? Supongo Esto lo puedo abrir Con ella, ¿no? Nice Vale Es que con ella Son muy fáciles de matar Pues matan casi todos En uno o dos toques Tienen muchísimo más daño Bueno, si no manqué ¿Qué haría yo? Mira, ¿ves? Hasta esto le hace un montón de daño Que le den al emperador Y aún no hemos acabado Pam, pam, pam Vale, hay que dar la vuelta ¿No? No ¿Cómo? Ah, aquí ¿Ahora qué? Al hangar ¿Ahora sí por aquí? Ah, no Se ha abierto esto Y ha muerto el otro compi Que antes venían dos Bien hecho Lo mismo digo Y el que estaba aquí dentro Se ha pirado solo Quédate en la mantis Hasta que aseguremos el hangar Entendido Buena suerte Bueno Están atravesando la puerta Hazlos retroceder Vuala Contapeña Muy bien Me encanta Vale Tranquila, tranquila Tampoco hace falta fliparse Está traspasando los límites La La Merin Si se queda en el fuego Se hacen daño Bien Debería meterme en una cura quizás ¿Qué ha pasado? Bueno, se lo cargan ellos, ¿no? ¿O no? Ah, ahora Siguen viniendo Me cago en la puta Hostia, viene un big boy Una T A T A T No, A A T Se llama Creo A este, a este Coño, a este Hostia, hasta este Lo va a reventar Ay, pobre Se ha atravesado Ya vienen Es la hora Doble Puedo contenerlo Se acabó Vaya Y saltando De alegría No sabéis Cuanto me alegro de veros Gracias por la ayuda ¿Sabemos algo de Cal? No, todavía nada Seguro que está bien Habrá apagado su comunicador un rato Sí ¿Qué hacemos? Escaparemos antes de que llegue el pelotón principal Y nos reagruparemos en el punto de encuentro Pero antes tengo que volver al archivo Los códigos de contacto de la senda oculta Voy contigo No Me rinquiero que te quedes defendiendo la mantis BD, vete con ella Que no se fríen los motores No tardaremos Oye, es ir Vuelve rápido Tú puedes Gracias, Gris Vale Vamos a por Cal, ¿no? Ah, no Vamos a por los códigos, claro ¿Qué? ¿Por dónde es? No, ¿era por aquí? Esta vez de conmigo Pero no se queda en mi espalda Uy, uy, uy Espero que Cal esté bien Pero debemos darnos prisa Aún queda tiempo Prisa, prisa Por eso vamos a descansar Y salvar tanto del archivo como podamos Ah, coño Tengo que empujar eso La bola Hostia A tomar por culo el archivo Tengo que empujar eso Gracias por ver el video.